Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos, bienvenidas al canal de Rudasama Y como siempre digo, a lo largo de mejorar un medabond lo más importante Seré medalla, seguido de las piezas y por último el medaduchador Como no podía ser menos importante, aquí tenemos otro medaduchador En este caso trata de Megumi, si antes teníamos a Minori, ya tenemos a Megumi También del efecto, bueno, del efecto del evento, perdón De verano 2023, y bueno, básicamente debajo de su nombre Por el que está vistiendo el mar del verano, básicamente En efecto al tipo de ropa que lleva, que nos recuerda un poquito al mar Y bueno, vamos a hablar un poquito de sus habilidades y de sus pasivas Y de cómo puede funcionar en combate La verdad es que es un medaduchador bastante curioso Que mientras la otra se centraba en mejorar la potencia En este caso nos vamos a mejorar en mejorar las resistencias Y bueno, pues es una buena contraparte de la otra En este caso nos aumenta en la cabeza el nivel de armadura de 909 puntos Lo cual me parece fantástico y estupendo Tanto para esos medabots que tienen una cantidad de armadura por debajo de los 3000 puntos Que es ínfima Sobre todo igual para los medabots que tienen ya mucha cantidad de armadura Ya que van a aguantar muchos más golpes y de mejor manera Además de esto nos va a mejorar el nivel de armadura en piernas A nivel de resistencia de daño físico en 359 puntos Y daño de disparo, aunque es inferior, en 135 puntos La verdad es que para medabots que en sí suelen tener un nivel de armadura en piernas muy altos Nos convierte en verdaderos tanques Y por lo tanto considero que es una medaduchadora muy 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 interesante la verdad Y bueno, vamos a hablar un poquito de las habilidades En este caso pues son un poquito más curiosas Quizás no le acaba de usar del todo el efecto Porque pues bueno, puede reducir un poquito el tipo de medabots Pero básicamente va a reducir el daño recibido por los enemigos Que eso es muy interesante Pero en el caso del que el tippet sea femenino El efecto se va a mejorar todavía más Los efectos y las condiciones además se van a poder duplicar Es decir, que vamos a poder mejorar todavía más el efecto de la resistencia Para ser concretos, a nivel 3 tenemos un efecto pues en el daño recibido del menos 10% Que no parece gran cosa pero junto a la subida de armaduras es bastante interesante Y en el caso de que seas del tipo femenino o bipode En este caso nos dice que el daño al redicional recibido va a ser menos 7,5% por cada una de las cosas En el caso de ser femenino pues va a reducir ese 7,5% Y en el caso del bipode hasta un 15% Además del 10% anterior Por lo tanto vamos a situarnos en un 25% Lo cual que no está nada mal Y el efecto condicional como pone se puede duplicar Es decir, podemos mejorarlo siendo las dos cosas a la vez Y bueno, este efecto dice que va a ser hasta que recibas un ataque Pero en realidad, pues bueno, no sé si puede durar un poquito más o qué La verdad es que es bastante curioso Pero más allá de este efecto de resistir Durante un turno pues mejora el golpe Ya las pasivas valen mucho la pena al mejorar tanto la resistencia La verdad es que es algo a tener muy muy en cuenta para ciertos tipos de metabots Que sobre todo queráis utilizar de apoyo O estar esperando para golpear fuerte al final O hacer algún otro tipo de treta La verdad es que es muy interesante Vamos al nivel de la historia de la medalluchadora En este caso nos dice que apareció por primera vez en la versión del juego Medalloch Girls Mission Nos dice que para disfrutar al máximo del mal del verano Me puse mi traje de baño especial Así lo dice ella Después dice que está vestida con un azul profundo Propio de una dama Y que está bebiendo una bebida tropical fría Mientras contempla el mal Cosa pues bueno, básicamente Nos está explicando un poquito la definición del personaje A mi parecer me parece un personaje muy interesante Me parece un personaje que puede cumplir un rol defensivo muy importante Sobre todo para ciertos metabots y ciertos combates Es verdad que no evita que te destruyan la metabot de un golpe Como sí que hacía por ejemplo el protagonista en su forma SR Pero bueno, esas mejoras Sobre todo para piernas con mucha armadura Pueden ser sin duda una ventaja increíble para el jugador que la utilice Así que bueno, muy interesante Espero que os haya gustado Dadle al like, suscribíos al canal Compartidlo con vuestros amigos y amigas Y conmigo pues nos vemos en el siguiente vídeo Con más Medallochadores y más Medalloch Así que, chau chau ¡Suscríbete al canal!